Ataque a la educación concertada directamente. Parece que esta izquierda sectaria no tiene límites, no los conoce, y desde luego por parte del Partido Popular no lo vamos a permitir de ninguna manera. Porque además nos parece que la educación concertada es un pilar en la educación de nuestro país, de España. Es un pilar, y no solamente porque lo lleven también, como se comentaba, colegios y temas religiosos, sino es que también hay cooperativas que lo llevan. Es que esto afecta muchísimo, y es que hay una palabra que se llama libertad. Esta libertad, que yo creo que esta izquierda radicalizada en el gobierno de España, está cogiendo odio absoluto. Entonces, todo lo que sea libertad, y utilice este término, están absolutamente en contra. Aquí estamos hablando de un derecho constitucional. Estamos hablando de la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, o la educación pública, la educación concertada, la educación privada, o la educación especial, que la ministra Celá se quiere cargar porque dice que es segregadora. Una educación que lo que hace es ayudar a esos alumnos con necesidades especiales y formarles para que tengan muchísimas más puertas en el día de mañana. Me parece que es un sectarismo total, absoluto, y creo que además utilizar esta época que hemos pasado en la pandemia para tratar de retorcer, de atacar y de crear esta doctrina que quieren adoctrinar, me parece que no lo debemos permitir ningún español, ya no ningún partido político, que por supuesto el Partido Popular va a estar absolutamente en frente y en contra de que se quite cualquier cosa o se menosprecie a la educación concertada y a la libertad de los padres. Pero es que es un tema tan serio que todos los españoles deberíamos de interiorizar y deberíamos de levantar la voz.